Pity Álvarez, sin tobillera ni arresto domiciliario. En una decisión judicial que a priori parece ser un tanto polémica, el músico Cristian Pity Álvarez se verá beneficiado. Se suspende el debate, no tendrá más arresto domiciliario y se le sacará la tobillera electrónica para monitorearlo. Además, todo pasará a manos de la justicia civil. Como no está claro cuándo el Pity va a estar en condiciones psicológicas de someterse a un proceso, los jueces determinaron que sería ilegal mantenerlo bajo la prisión preventiva por tiempo determinado. Ahora no está mentalmente para afrontar un juicio. En ese momento no demostró eso, porque si él no está consciente de sus actos, nunca lo hubiese rematado, ¿entendés? Él volvió, lo remató, tiró el arma. Se hizo un montón de cuerpos y después se fue y hizo como si nada. La justicia no se animó a bajar el martillo y a decir que es inimputable, pero lo piensan. Esto está en el subtexto, se puede leer claramente, por eso el pase a la justicia civil. Acá está acreditado que al momento del hecho él era imputable. ¿Qué quiere decir? Era imputable. O sea, él no va a poder ser declarado inimputable, ¿me entendés? Ok, perfecto. A continuación, en exclusivo, habla Jacqueline, la hija de Cristian Díaz, el hombre asesinado por el Pity Álvarez.